hola a todos hoy os muestro este proyecto que vamos a hacer en este tutorial vais a aprender a hacer la estructura vale las estructuras que hemos hecho documentar con fotografía como puesto fotografía os lo cuento pero no lo he documentado en el tutorial solamente vamos a aprender a hacer la estructura aquí he hecho una cajita para guardar este librito en el que luego pues quiero poner pues bueno chocolate calentito hacer una foto de chocolate calentito y contar un poquito pues esa tarde no sólo lo tengo hecho porque lo tengo que construir esos momentos buscando setas decoración otoñal pues es una piña las setitas y todo eso y en este he puesto asando castaña pues igual pues una fuente de castañas y tal y luego pues contando un poco esa tarde en el momento en el que nos comamos esas castañas quería hacerlo así para luego ir mostrándolo por delante por detrás le he puesto como veis es que parece como los dos lados igual vale así para dar un toque chulo a modo de cierre he utilizado este acetato vale a modo de cierre lo que he hecho es puedes darle el corte por las dos partes de hacerle un lomo vale que albergue pues esta cantidad de fotos de proyecto vale y os cuento un poquito bueno estos son fotos grandes de 10 por 15 que luego yo las he cortado las he sacado de la canon selfie y lo que he hecho es pegarlas a cartón pancaster vale estas tienen un poquito de base de marco pero sin embargo esta está al ras vale estos dos cartones los he unido con un papel decorado o sea con una cartonina texturizada y luego lo he doblado vale sin cortar la estructura vale aquí he hecho 2 los desplegables vale en los que he puesto pues dos fotografías en cada lado se la he puesto así y luego en este lado pues bueno he puesto cuatro fotógrafos vale así tancho este desplegables pero que están muy guay luego aquí he puesto otra fotografía entera vale que la he hecho en varias partes le he puesto cositas para decorar las esquineras las pegatinas este es un cartón pancaster vale con la medida de la foto vale tiene la medida de la foto que lo he ido añadiendo después luego tenemos este desplegable vale que hemos hecho esto así vale en el que luego haces así y sale otra fotito por ahí vale así he decorado con transferibles vale un poquito con esquineritas jugando un poco con todo lo que tenemos vale y esta foto igual pues le he puesto luego un marco le he dejado su marco le he puesto esquinera puesto por aquí cositas este es el cartón corrugado me encanta aquí no he puesto nada tengo que poner algo de decoración no voy a poner fotografía veis aquí he utilizado cartón en vez del pancaster he utilizado el cartón corrugado vale mirad qué chulo era de las fotitos decoradas así con banner aquí he puesto un bolsillo vale como veis para meter así más fotos que he puesto con un transferible este es otro de pancaster vale tenemos esto y luego ya que por último tenemos estas así que son más estrechitas pero que también tiene como un poquito de volumen vale un poquito de volumen y luego tenemos esta foto que le he puesto un transferible aquí otro aquí y el inseparable vale y luego aquí atrás pues otra fotito tipo así estas le he dejado en este lado más veis para que tenga aquí poner luego la pegatina y ya está y luego ya tenemos el cierre veis que abraza toda la estructura vale vale y bueno pues pues eso esto es todo os voy a empezar con el tutorial vamos a empezar con el taller que he puesto octubre y luego aquí puse nuestra con el cedario puffy familia encima eres entre le puse así como un lacito así por ponerle algo en el lomito así que no tuviera tal y luego aquí esto a las anillas las he pegado veis por este lado y por este lado vale un papel para que tuviera es que quedan súper chulas así vale y bueno pues este es el proyectito que vamos a hacer os dejo con el proceso bueno pues por aquí os dejo las medidas de los cartones o lo dejo en grande porque he escrito en los cartones lo tengo mal y para que no os podáis confundir o equivocar con ello pues os lo dejo aquí en grandote el cartel para que veáis los cartones necesitáis tres lomo portada y contraportada vale como veis ahí vamos a encuadernar juntos la contraportada y el lomo vale que es el cartón que es un poquito más ancho vale que tiene diez y medio y el lomito que es el más estrecho vale el otro que nos queda sería la portada y es un poquito más estrecho que el cartón de debajo bueno yo marco con un lápiz vale corto el cachito que me hace falta y bueno lo encuadernó de esta manera os lo dejo a cámara rápida para que podáis ver el proceso y bueno que es muy facilito estoy utilizando las herramientas que me enviaron de cartelier para encuadernar que creo que son herramientas que si podéis hacerlos con ellas son muy útiles y funcionales y yo sí que os la recomiendo porque bueno se puede hacer sin ello pero jolín pues vas más rápido y más más directo y con un margen de ron bastante bastante más pequeñito bien pues ahora ya lo tenemos y vamos a coger para poner encima ese otro cartoncito que os digo que es un poquito más pequeñito más tiene menos ancho para que tenga bueno que se vean un poquito las pestañas al lado ya sabéis que me gustan las cosas un poco desestructuradas lo vamos a encuadernar yo en mi caso he cogido una cartulina blanca y la he embosado con con la carpeta del hora bailora la de puntitos lo quería muy limpito por delante dado que por detrás tiene bastante colorido y bueno pues nada pues encuadernarlo igual y ahora una cosita que quiero que tengáis en cuenta que yo no he tenido y que tenéis que tener es las partes de arriba vale de esa de ese cartón porque eso se tiene que cerrar todo pero las partes de arriba las dos pestañas de arriba no las tenía que haber cerrado las tenía que haber cerrado después de ponerlo aquí porque porque se queda como más más unido vamos no queda mal y le pasa nada pero estéticamente queda más bonito así así que si lo tenéis en cuenta y antes de pegarlo no cerréis las pestañas de arriba y luego cuando terminéis de hacer esto que estoy haciendo es cuando tenéis que cerrarlas pero bueno si os acordáis lo veis genial y si no no es nada relevante para que quede el algún bien vale voy a coger ahora papel vale veis ese papel decorado y cartulina texturizada blanquita igual la he texturizado con la carpeta de embossing del hora la misma la de puntitos cojo las medidas como veis apoyando una cartulina encima y marcando con el lápiz creo que es lo más lo más justo posible porque cuando coges medidas siempre se se va un poquito porque no es exacto al lino por muy bien que lo hagamos no es todo exacto vale pues bueno al final voy a poner texturizada blanca por todo por todo él por la toda la parte de dentro y el el papel decorado lo voy a dejar para hacer una cajita en en el lateral vale entonces hago como siempre quito un cachito de cinta doble cara apoyo donde no tenemos y hago así lo voy pegando poquito a poco para que no me no me vaya a pegar mal y luego no pueda poner lo hago despacito bueno pues una vez ya terminado en el lado vale que es más ancho le vamos a poner en la máquina le vamos a hacer lo que darle para ponerle luego las anillas no os doy medida porque es casi igual que la máquina y tenéis que fijaros en que os queden en los dos laditos igual y luego pues ya le ponemos las anillas que no son estas las que le vamos a poner vale pero bueno bien vamos a hacer la cajita bolsillo papel decorado de 21,5 x 12 centímetros plegado en horizontal a 1 y 2 a 19 y medio 20 y medio y en vertical de esta manera a 1 y a 2 centímetros lo tenéis de todas formas ahí arriba para verlo le vamos a cortar las esquinitas vale de las cuatro cuadraditos que quedan vale le voy a dejar una pestañita pero si no se la dejáis no pasa nada vale para ir uniendo y haciendo el bolsillo es un bolsillo caja porque tiene tiene capacidad entonces pues hace como así como una cajita que es donde luego voy a meter ese librito que habéis visto en el principio del vídeo cuando os enseñado el proyecto vale esto simplemente ya si es plegando y uniendo veis cada lado en su sitio lo que sí voy a hacer antes de pegarlo porque este papel decorado es muy es muy chulo y es fuerte citó pero me parece que le voy a poner una cartulina por dentro para para reforzarlo vale porque si no a lo mejor se puede se puede deformar y así de esta manera pues lo hacemos un poquito más más fuertecito vale no cuesta nada hacerlo y ya está eso iría pegadito ahí vale esas pestañitas que han quedado son para pegarlas veis se dobla un poquito entonces le metemos cartulina necesitamos una cartulina de 14 de 17,4 por 9 centímetros para pegarla dentro vale veis como veis y voy a poner también unas tiritas para que refuercen ver que ya las he cortado tienen un poquito menos de un centímetro para que entren dentro y tienen la altura de del mismo papel de cartulina que hemos hecho vale así en los laterales la pestaña de abajo ya no es necesario y en la de abajo del todo pues igual en la larga igual le ponemos una que no cuesta nada hacerlo y así se queda como un poquito más fuerte el bolsillo antes de pegarlo en ese sitio voy a pegar esas dos pestañitas que he dejado vale para que quede muy a rectito si no dejáis esas pestañas no pasa nada lo pegáis directamente con las pestañas que tenemos al a la estructura y ya está vale yo las dejé pero vamos que si no las dejáis tampoco pasaría nada vale me ayudo de de un cacho de maderita que tengo una tira una lámina de madera un listón de madera mejor dicho para que haga de de refuerzo y pueda dejarlo recto vale si lo hacéis directamente en en la estructura pues lo metéis dentro y ya está hacéis lo mismo dentro yo ya lo tengo así y ahora nada ya sería pegar las pestañas y pegarlo así en sus le voy a dejar la apertura por ahí por el otro lado para que entre y salga bien y no nos choque contra él contra la estructura de nuestro árbol bueno pues ya lo tendríamos ahora porque como soy un poco maniática de la vida voy a hacer con una cartulina voy a coger la medida vale podéis utilizar las medidas que os he dado antes para la de para la cartulina que ha reforzado la cajita pero bueno el caso es que voy a coger ahora yo así por no medir cojo y presento la cartulina cojo la misma medida de la caja vale porque voy a poner por dentro de la estructura esa cartulina para que no se vean las pestañas que he pegado que no pasa nada porque va a estar dentro el álbum y no se van a ver las pestañas nunca pero bueno manías de una que lo quiere dejar todo lo más perfecto posible pero si no lo hacéis esto no pasaría nada vale que al final pues es un poco pues eso ya cosa de dejarlo así la corto la cartulina las medidas veis ya entra dentro veis y eso es para pegarlo a ver que no lo veis porque vale ya le pongo pegamento y la meto dentro así de esta manera pues ya no se ven las pestañas esas eso sí los que veis ahí no os hablo de ellos porque es algo que puse y que luego lo quité porque no me gustaba vale entonces por eso ni siquiera os cuento nada de ello le hice dos agujeritos con unos ailes y le dice pero es que queda tan ajustado el librito que no le hace falta cierre y veía innecesarios esos dos lacitos ahí así que lo quité sin más bueno como podéis ver aquí ya he cambiado las anillas por otras las los discos vale lo que he hecho es con una troqueladora un poquito más pequeña de mi disco pues le he puesto he troquelado unos círculos de la colección de papel y ahora se los voy a pegar para que quede como más más decorativo más chulo vale os dejo con el proceso de pegar los circulitos que tampoco tiene mucha historia pero bueno para que lo podáis ver bueno para el interior del proyecto necesitamos tres cartulinas de 18'5 x 9'5 plegadas a un centímetro y a 17'5 de esa manera de manera horizontal vale como lo veis ahí tres bueno podéis hacer más si queréis Yo con el papel decorado que tengo lo hago así y tres papeles decorados de 16,5 x 9,5. Lo que vamos a hacer es en esas pestañas que hemos creado en la cartulina, doblarlas y pegar encima el papel decorado para que nos haga como de sobre. Luego por dentro podéis meter tarjetones o podéis hacer como yo un tríptico que abrace todo el proyecto para que entréis salga la foto, como podéis ver al principio del vídeo en el que os enseño el álbum hay un tríptico que es así. De esta manera hacemos los tres que tenemos. Bien, pues ahora vamos a hacer con esta cartulina de 20 x 17 cm, la vamos a plegar en el lado de 20 apoyando el lado de 20 en la tabla a un centímetro y a diez centímetros y medio y en el lado de 17 centímetros a un centímetro. Ahora lo que vamos a hacer es en una cara vamos a hacerle los círculos, dos agujeros, perdón, y luego vamos a embosarlo, ¿vale? De esta manera va a quedar. Las pestañas se meten hacia adentro para crear un sobre. Vamos a cortar una de ellas que sobra y ya podemos, ¿veis? Cortamos esa que no nos hace falta y dejamos las otras dos haciendo el desinglete para que cierren sobre sí mismas y tengamos pues lo que es un sobrecito, ¿veis? Lo plegamos y tenemos un sobrebolsillo. Yo lo que hice fue esto, pero vamos, que es innecesario. ¿Por qué? Porque luego va dentro la foto y lo tapa todo. Pero bueno, lo hice así porque, bueno, si vas a regalar un proyecto pues queda muy bonito que se vea así. Y al no tener fotos pues no se ve blanco. Pero al ponerle fotografía pues, bueno, pues no era necesario. Vamos a cortar un papel que van a tener, os digo las medidas, ¿vale? Los papeles. Pues cortamos dos papeles decorados de 16,5 x 9,5, ¿vale? Yo he cogido ese tan bonito de flores que es, me parece un espectáculo, ¿vale? Y bueno, pues lo que vamos a hacer es uno lo vamos a meter dentro y el otro lo vamos a pegar por la parte de atrás. ¡Gracias! 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 Bueno, ya tenemos otra página lista, ¿vale? Ya tenemos las tres que hicimos antes, ¿os acordáis? Y esta. Bueno, pues vamos a coger estas páginas que hemos creado y las vamos a troquelar para poder unirlas a las anillas, ¿vale? Yo tengo esta maquinita, la verdad que estoy muy contenta. Sí que es verdad que la individual está muy bien y me gustaría hacérmela con ella para troquelar algún cartón y tal, pero bueno, me conformo y me gusta. Para troquelar todas estas páginas lo he puesto a 9,5 cm, ¿vale? Con las medidas que os he dado y como lo que troquelé en el cartón son cuatro igual, os va a cuadrar perfectamente, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a ir colocándolas en la estructura como más nos guste, ¿vale? Y la vamos metiendo. Las fotos que he añadido yo con cartón pancaster lo que he hecho es coger la medida de la foto, cortarla a la misma anchura que las páginas que estamos haciendo, que son 9,5 cm, y nada, entre medias de las dos fotos lo que he hecho es poner cartón pancaster, teniendo en cuenta que una la tenéis que troquelar hacia arriba y otra hacia abajo según la dirección donde esté y poco más. Lo que estoy haciendo ahora es abrir un poquito más las setitas, muy poquito, darle un cortecito a cada una de ellas, ¿para qué? Para que corra mejor. ¿Por qué? Porque he puesto papel decorado en las cintas, o sea, en las cintas no, en las anillas, en los discos, a ver si lo digo, ¿y qué pasa? Que claro, ese poquito de papel, ese milímetro de papel que he puesto a cada lado de la anilla, pues ahora al meterlo, pues correría un poquito peor, pero bueno, es algo que se hace en un segundo, no se tarda en nada y creo que, pues que merece la pena, ¿sabes? porque decorar las anillas queda muy chulo, a mí por lo menos me encanta como queda. Bueno, pues lo hacemos en todas las páginas y vamos poniéndolas en la estructura. Bueno, podemos hacer otra estructura, necesitamos una cartulina de 38 por 16,5 centímetros a la que vamos a plegar a 9,5, a 19 y a 28,5. Bien, pues ahora la vamos a unir, ¿vale? Vamos a hacer el ciza, vamos a coger, vamos a dejar solo en un lado una y en el rastro todas las demás, que son tres. Bien, pues lo vamos a colocar a 15 centímetros en la tabla de plegado y vamos a quitarle ese cachito de alto a esas tres. ¿Para qué? Para que eso haga de desplegable y la pestaña que nos queda en el otro lado sea donde vamos a encuadernarlo. Eso es encuadernado y lo otro es pues para que se fluya el desplegable, que es el que veis al principio del vídeo, ¿vale? El primero que veis en el álbum que os enseñé al principio, la primera página es este desplegable, por si queréis ir a verlo y ver un poquito el sentido que tiene esto. Mirad, ¿veis? La pestaña que sobresale es la donde vamos a encuadernar y ahí ese desplegable se abriría. Si estuviera a la misma altura estaría todo cogido por las anillas, ¿vale? Ya lo he decorado, bueno, lo he decorado, he cortado los papeles para decorarlo, le voy a poner los papeles decorados, simplemente tenéis que medir y cogiendo las medidas de los cachitos que tenéis y luego vamos a coger y en el alto en el que hemos dejado, ¿vale? Mirad que cookie ha quedado, es una colección súper bonita, ¿eh? lo ponemos igual a nueve y medio y troquelamos. Que no se os olvide hacer lo mismo que hemos hecho nosotros, darle un pequeño cortecito así a los laditos entre medias para que tenga un poquito más de anchura y no nos choque con el papel que pusimos en los discos. Bueno, pues ahora necesitamos un acetato para hacer el cierre de 10 centímetros de ancho por 37,2 al que vamos a hacer unos pliegues para crearle un lomito a 17 y a 20 centímetros. Ese es el lomo para que haga de, pues eso, para que abrace todo el, todo el álbum, todas las páginas. Lo colocamos en la, en la máquina para troquelar o lo centramos bien y le damos el punch. Como tiene más, como es a nueve, este es a diez, pues lo centréis un poquito, ¿vale? para que abrace las, por los dos laditos, ¿vale? Que no quede más de un lado que de otro. Y ya simplemente sería ponerlo aquí. Previamente le he dado un embosado con la carpeta de embossing de flores de Lora by Lora, ¿vale? Bueno, luego esto ya va engordando porque luego ya queda súper gordito entre los cartones en pancaster que les pongo a las fotos y el volumen y demás queda, vamos, pero ideal, ideal. Ahora vamos a hacer la libretita que tenemos en el otro lado. Bien, pues necesitamos tres cartulinas de 25,5 por 17,5 a las que vamos a hacer unos pliegues a 9 y a 18 centímetros para crear como tres acordeones. y las vamos a cerrar de esta manera que veis así, ¿vale? Como veis, así van las tres. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a poner, la vamos a pegar entre sí poniendo pegamento así en ese lado, ¿vale? A cada una de ellas, pero antes le vamos a poner una tirita de papel decorado así entre medias pues unos dos centímetros o centímetro y medio, centímetro y medio. para que tenga un poquito de flexibilidad y que el lomo se vea como un poquito más chulo, ¿vale? Vamos a poner las tiras dos, en la primera vamos a poner una, en la del centro tenemos que poner una por cada lado y en la última tenemos que poner una, ¿vale? Porque como va a ir pegada por el otro lado vamos a poner papel blanco texturizado para hacer de tapas, pues no necesitamos ya poner una más que no se va a ver, ¿vale? Porque donde las tapas sí que vamos a poner todo el papel completo. Entonces, nada, pues os dejo con el proceso para que vayáis viendo cómo pego las tiras un poquito ordenado y poco más. Ya estaríamos pues terminando terminando con este proyecto, ¿vale? Ahora veis en esa, hay que poner en esa cara me aseguro que es donde voy a pegarlo, ¿vale? Para que quede así. Bien, pues nada, le ponemos pegamento también a esa tira y la pegamos en su sitio. bien, para no dar lugar a equivocos vamos a poner pegamento ya en todo el resto de cartulina, donde está el papel decorador no ponemos pegamento y ya vamos a ir uniendo esos dos para así no confundirnos y tenerlo todo un poquito organizado. ¿Veis? Ahora unimos las dos estructuras así, de esta manera. Perdonad que me meto un poquito hacia adentro y no se ve bien del todo, pero bueno, yo creo que lo entendéis y que podéis verlo. Vale, ponemos la siguiente tira como veis en el otro lado, en el otro extremo por donde vamos a pegar la otra estructura, la pegamos bien. He ido decorando con papel decorado por dentro pero no he querido poneroslo para que no os aburráis viendo como pego papel. ¿Vale? La siguiente tira y como veis ya nos queda solo ese. Unimos esos dos cuadernillos pegamento por donde no tenemos la tira y ya no tendríamos unido. Luego nos quedaría para ponerle tapas a este proyecto que no engorde mucho sería poner por cada lado que nos queda por cada cara un papel texturizado blanco. ¿Vale? Podéis ver al principio del vídeo como inspiración como lo he decorado o si queréis hacerlo igual. y bueno pues ya me voy a despedir hasta aquí el tutorial de hoy espero que os haya gustado hacer esta estructura tan chula diferente creo y original. Así que nada me despido muchísimas gracias por estar ahí. Adiós. 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 Adiós.